Increíble, la seguridad en la Convención Nacional Republicana, RNC, 2024, ha llegado a niveles que ni la mejor película de acción podría igualar. Con sombrerudos y buchones mezclando Spanglish en cada esquina, el evento parecía más un episodio de Breaking Bad que una convención política. Desde la épica batalla entre policías y un tipo armado con cuchillos, hasta la captura de un individuo con una AK-47 en su mochila, el drama no tiene fin. En un abrir y cerrar de ojos, cinco valientes oficiales dispararon contra un hombre que, con cuchillo en mano, parecía estar participando en una versión moderna de El Zorro. Jeffrey Norman, jefe de policía de Milwaukee, destacó cómo estos héroes, dignos de una novela gráfica, salvaron a un ciudadano de un ataque seguro. La vida de alguien estaba en peligro, exclamó, como si fuera un diálogo sacado de una serie de Netflix. Y por si fuera poco, en la segunda jornada de la RNC, las tensiones siguieron subiendo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió enviar más de 100 agentes a Milwaukee para reforzar la seguridad. Estamos más unidos que un taco y un burrito en un combo, dijo Abbott, quien añadió que era esencial proteger a todos los presentes de cualquier amenaza. Las sorpresas no se detuvieron ahí. El representante Derrick Van Orden se quejó de que fue agredido por un manifestante de Code Pink. Al parecer, el intercambio fue más caliente que un plato de enchiladas rojas, y cada lado tiene su propia versión de los hechos. La polémica sigue, dejando a todos preguntándose, ¿quién realmente empujó a quién? Por supuesto, los discursos también tuvieron su momento estelar. Ron DeSantis y Nikki Haley brillaron como los protagonistas de una telenovela. Hailey arremetió contra Kamala Harris, criticándola por su manejo de la frontera. Kamala tenía un trabajo. ¡Un trabajo! Y era arreglar la frontera, dijo Haley, provocando risas y aplausos. DeSantis, con su humor ácido, defendió a Trump con una pasión digna de un corrido. Mientras tanto, Vivek Ramaswami hizo un llamado a las comunidades negras, inmigrantes legales y la Generación Z, con la esperanza de ganar sus corazones y votos. Su mensaje fue claro, ser americano es tener valor. También prometió deportar a inmigrantes ilegales, subrayando que Estados Unidos se basa en el imperio de la ley. Y como guinda del pastel, Matt Gaetz protagonizó un momento de alta tensión al interrumpir una entrevista con Kevin McCarthy, generando abucheos y aplausos por igual. La convención, sin duda, ha sido un espectáculo digno de ser visto. En medio de todo este caos, una pregunta persiste. ¿Estamos presenciando la nueva norma en eventos políticos o simplemente una excepción en el camino? No.